Mujer 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 Que me ha robado todo Y como es él Que lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntale ¿Por qué abroba un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Llévate el paraguas, por si llueve Te estará esperando, para amarte Yo estaré celoso de perderte Y abrígate, me sienta bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, te hago otra pregunta ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que ha robado todo ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica tiempo libre? Pregúntale, por qué, pregúntale Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida